Conexión abierta Hoy puede ser ese día Que te cambie la vida Hoy jamás menos esperes El mundo será como tú quieres Hoy puede ser ese día Para buscar la salida Hacer por fin lo que sientes Y así encontrarte mucho más fuerte Bueno, seguimos acá en el lanzamiento de esta gran producción Chica Vampiro Me encuentro con los dos protagonistas de esta historia Tú eres Greicy, él es Santiago Bienvenidos a Conexión Abierta, la ciudad de Ibagué ¿Cómo estás? Muy bien, felices Ya acabamos de ver el primer capítulo En compañía de toda la producción, de todo el elenco y de la gente que estaba viéndola por primera vez Muy emocionante, la respuesta fue muy bonita y es muy bello como ver después de todo el proceso tan largo El producto final como quedó Estamos emocionados, estamos felices Estamos, yo personalmente digo siempre esto y estoy feliz de que estoy haciendo mis tres pasiones al tiempo Que son cantar, actuar y bailar Espero que se enganchen, seguramente así va a ser y que no se la pierdan Hola Sánchez Hola, ¿cómo vas? Bienvenido a Conexión Abierta, la ciudad de Ibagué Muchísimas gracias Bueno, yo lo que quiero decir también es que me parece muy, muy lindo que Colombia apueste a un proyecto juvenil y musical Que siempre generalmente los traen de afuera o cosas así Y la verdad que esto es algo nacional, hecho con actores de acá que, bueno, yo no porque soy argentino, ¿no? Pero la verdad por eso justamente quiero decir que estoy admirado con la gente de acá Se queda, se queda, se queda Me quedo en Colombia, me quedo en Colombia Y la verdad que estoy muy contento y muy feliz Y creo que es un producto que está bueno porque es algo que no se ve en la televisión Y está bueno para la gente, para que lo vean en familia, para que después de un día de trabajo Un día se descontracturen un poco y vean algo para divertirse, para reírse Porque tiene música, tiene baile, tiene comedia Así que la verdad que yo les digo, no se lo pierdan porque va a estar muy, muy divertido Y lo hicimos con muchísimo amor para todos ustedes Ahora cuéntanos sobre Max y cuéntanos sobre la relación que ustedes tienen durante este proceso Bueno, Max está totalmente enamorado de Daisy Es mutuo, es mutuo Es mutuo, nos amamos, pero bueno, como podrán haber visto En el primer capítulo, Daisy se transforma en vampiro Entonces ahí la historia va a cambiar por completo porque va a ser mucho más complicado el romance Porque obviamente ella va a ser vampiro, yo no lo sé Entonces es como que la historia entre los mortales y los vampiros Ella como que me quiere besar, capaz que me quiere morder Entonces es como que uno no sabe qué va a pasar Y eso también es lo divertido, como Daisy todo el tiempo va a tratar de ocultarme a mí que es vampiro Ella y su familia y se generan situaciones muy divertidas y muy graciosas Que nosotros nos reímos tanto, tanto haciéndolo Bueno, nosotros dos, o sea, en específico ya nos han regañado por reírnos horas en una escena Horas, o sea, cortan y la repiten más de 10 veces Pero, o sea, es algo que ya se estresa Y siempre nos pasan las últimas en el día, siempre Siempre Pero la verdad que estamos muy contentos Con Grey, la verdad que estoy feliz de haberla conocido Es muy talentosa, muy talentosa Y creo que la pareja de Max y Daisy es muy linda Y creo que a la gente la va a atrapar y le va a gustar muchísimo Bueno, un saludo muy grande para la Universidad CUNY, la de Ibagué No se pierdan Chica Vampiro porque la verdad que va a ser un proyecto que les va a encantar a todos Los va a divertir muchísimo, se van a reír, se van a emocionar Y bueno, un saludo muy grande para toda la gente de Conectaditos Y nada, los esperamos muy pronto en RCN con Chica Vampiro No se la pueden perder porque se van a enganchar muchísimo Esto siempre pasa en las entrevistas, nos reímos Y no es burla de nadie, sino que... Bueno, ya se dan cuenta que lo de las escenas es verdad Se van a enganchar muchísimo porque tantas cosas tan irreales y tanta fantasía que te enganchas demasiado Yo me arriesgo a decir que les va a encantar Les va a encantar Bueno, muchas gracias y un saludo muy grande para todos Seguimos conectados aquí directamente desde la ciudad de Bogotá, en el Jarro Porque hoy fue el lanzamiento de esta gran serie Chica Vampiro Pericles y la nena ¿qué es? Julieta Julieta, dos muchachos que igualmente hacen parte de este mundo loco, divertido Pero de verdad una serie que les va a encantar muchísimo a todos los televidentes y sobre todo a la gente en Ibagué Bienvenida igualmente a Conexión Abierta Muchas gracias Pericles y la gente que te está viendo, las chicas, igualmente en la capital del departamento del Tolima A todas las chicas de Ibagué que me están viendo, les mando un besote No se vayan a perder esta novela que va a estar espectacular, llena de música, baile, canto, buenas actuaciones y mucho amor para todos ustedes Bueno, Julieta, ¿y tu personaje con esa cara tan angelical, tan tierna, tan linda? ¿Es así también dentro de la serie? Digamos que sí, sí y no a la vez ¿Por? ¿Cómo va a ser? O sea, Julieta es muy linda con su hermano, con Vicente, con su mamá más o menos Pero a la hora de hablar de la gente que le cae mal es lo peor Digamos, Marilyn le cae muy mal y le trata muy mal ¿Y Pericles? No sé, con Pericles no tenemos mucha relación, la verdad ¿No? ¿Y por qué eso? La señorita tiene más de 100 años, o sea que me lleva mucha vida por delante y yo apenas tengo, soy un jovencito de 16 años No tenemos mucha conexión porque ella es una vampiro y yo soy mortal, soy del mundo mortal Bueno, ¿y qué hay que hacer, por ejemplo, para que tú pertenezca a él y él al tuyo? Yo ahí lo muerdo Para que eso vuelva vampiro, pero yo ya no me puedo volver mortal ¿Y usted si se deja morder? Bueno, pues eso no se sabe, tienen que ver Chica Vampiro y enterarse de qué es lo que va a pasar con todos los mortales de la novela ¡Conexión! ¡Conexión!